Y sigue vigente aquel sueño de Martin Luther King, quien quería que las minorías fueran libres, libres de caminar hasta cualquier escuela para asistir a ella, que su comunidad pudiera votar y lo consiguieron. Sin embargo, falta camino por recorrer. Por una libertad, el señor King pagó el precio más alto, pagó con su vida. El FBI lo despió hasta el día de su muerte y las conversaciones que sostenía con su fotógrafo, un infiltrado del gobierno, se harán públicas hasta dentro de seis años en el 2027. Mientras tanto, son un secreto del Archivo Nacional. Lo que no fue un secreto es que en su movimiento el apoyo de las mujeres fue decisivo y los apoyos a Martin Luther King. Sus biógrafos sostienen que en sus últimos 11 años de vida recorrió casi 10 millones de kilómetros, algo así como unos 12 viajes a la luna de ida y vuelta. Habló en público más de 2.000 veces y aquí es importante establecer la diferencia de quienes marcharon entonces en el Capitolio a quienes se metieron a este el pasado 6 de enero de este año. Hay más de 900 calles que llevan su nombre en los Estados Unidos. ¿Sabía usted que de niño era tan inteligente que lo pasaron dos grados en la secundaria? Así que comenzó la universidad a los 15 y le concedieron 20 doctorados oneris causa, universidades de distintos países y se convirtió en uno de los jóvenes en recibir el Nobel de la Paz. ¡Gracias!